Adolescentes esquizofrénicas maquillándose frente al móvil y relatando su particular e inane mal tucible, que parece empujarlas a una inevitable operación de reducción de pecho o a unas mechas fucsia. Vídeos virales de la idiotez más absurda y más demente. Retos, challenges, cadenas, reviews, unboxings, caídas, escenas one in a million, bromas, bloopers, roasts, tiraeras, qué sé yo.